Hola, mi nombre es Max y soy productor de este proyecto, Man Ex Máquina, como Man Ex Máquina. Es un proyecto de música capela donde han colaborado más de 25 artistas, todo el mundo, sin usar instrumentos, solo con el uso de la voz. Nos vamos a hacer una demostración. Nos vamos a hacer una demostración. Nos vamos a hacer una demostración. Nos vamos a hacer una demostración.